La gente no sabe acaso que Rusia estaba estallando como nación y que no solo la clase política, sino la economía y la entidad nacional de la Unión Soviética había estallado por los aires y perdió un tercio de sus territorios cuando el gobierno de Yeltsin y que aquello pasó hasta por echarle cañonazos al Congreso Nacional. Cañonazo, ¿cómo se llama? Yeltsin llega al poder bombardeando el Congreso. Sin embargo, Yeltsin era adorado por Occidente porque le brindó en bandeja de plata, chico, la capitulación de la Unión Soviética a Occidente. Y bien, se recupera lentamente, empieza como decir, devuélveme mi vaina. El Donbass, chico, viene de una de los que llaman territorios del Donbass, que ahora están como república independiente, viene de una división a los trancazos que se hizo del territorio de la UR. Bajo Yeltsin cuando montan Ucrania con pedazo de Rusia, chico, y la montan precisamente con la herencia que tenían de la Unión Soviética y que no va más, no va más estas divisiones. Y así entonces empezaron por masacrar, porque masacró a Putin y compañía, masacraron al pueblo checheno. Pero que habrá pasado allí, porque ese pueblo checheno adora a Putin ahora y los principales regimientos y los más feroces defensores de la política de Rusia, de Putin, son los chechenos. Ustedes no ven que están en el mundo ese de las cosas de Rusia, que tenían una película distinta según sea la década en la que hemos estado en los últimos treinta, cuarenta años. Cambió, imaginen ustedes, del estalinismo aquel de Brezhnev, que, ¿cómo se llama?, que invadía Polonia y se aprestaba a invadir el resto de los países de Europa Oriental, Checolová, Checolová, no Polonia, y entonces pasan a la caída de aquella élite y al surgimiento del estallido de la Unión Soviética. Allí cayó el comunismo con el estallido soviético, pero eso no elimina al pueblo soviético ni elimina el intento de los rusos de reconstruir su imperio. Entonces, una vez que lo están reconstruyendo, no, no puedes reconstruirte, promo contigo. Putin es una cagada, no sé qué, vaya y empiecen los descréditos a nivel mundial. Ya va, pero ellos tendrán sus planes. No son nuestros problemas y, sin embargo, nos marcan a todos, porque el bolsa este, el tonto de Maduro, ha dicho cada disparate que se supone que Putin y que lo ayudaba. El peor descrédito de Putin es que se hizo apoyar por bicharraco como ese Maduro, como el propio Castro. ¿Por qué? Porque eran herencias de la época de la Guerra Fría. Si alguna vez yo tuviera chance de hablar con un ruso, ¿qué carajo usted sigue queriendo tener un apoyo semejante, bicharraco como Maduro? Es el peor disparate de la diplomacia rusa hacia Venezuela. Pero es que son muchos frentes, son 50, 60 problemas. ¡No es que son. ¡Gracias por ver!